Hola amigos como están? Bienvenidos a la especial de segundas suscriptores Lo prometido es deuda, aquí tienen las cincuenta reliquias Por las cincuenta personas en el canal Bueno no nos aburro más y vamos con la apertura Y muchas gracias por formar parte de este canal Ok, comenzamos con las de bronce Bueno como Como siempre busco exóticos de aquí Mmmmm Ok Ok, no esperaba menos Seis horas más tarde No sé si sea mi internet o O el juego Ok, mmm Yo digo que las de personaje El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Creo que voy a tener que recortar esto Ok, creo que ya lo resolví Bueno ya hice una prueba con unas reliquias y llegaré Entonces, bueno continuamos Oh, bueno perdimos Creo que era de Miss Fortune Bueno Bueno Borrada Oh, y un plata Aquí creo que ya tengo todas Así que Pánico de cínico Aquí creo que me falta líder Pero creo que Muy bien Acá busco la referencia de Monster Pero creo que Creo que no Dos plata seguidos Acá Pues la serpiente Pero dudo que me salga Bueno Al menos están saliendo Platas La vez pasada Creo que salieron Como dos Platas Bronze No, que no me quejo Porque la vez pasada No salió Un exótico Aquí pues Copias de Yes, yes Pero me parece que Jazz no sale en este No recuerdo Aquí pues Copias de No, no Miren Y pues Copias de Trapa Moscas Uy Uy Yo mate Ok No Ya la tengo Bueno Ok Abrimos otra Ok Spoiler No Bueno ya No Dije dos diamantes seguidos Neuro Prefiero a Pues atrapamoscas Tengo la mala suerte Que Que me sale a cada rato Y Vamos No Dos diamantes seguidos Ok No Les dije Les dije Que me sale a cada rato No No puede ser No Les juro que Tengo como Cinco copias De neuromante Y no la ocupo Ah Bueno Dos diamantes seguidos Ok Espera ¿Estoy grabando? Creo que sí ¿Dónde me estoy grabando? Espera Sí Sí Estoy grabando Ok Vamos No Qué mala suerte Es que Neuro No sé No sé Como que le tengo coraje Vamos 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 Ok Si escuchan perros de fondo Son Son mis perros Y es que ya son como A las 5 de la mañana Aquí Aquí pues Copias de plata Réplica Réplica muy buena No Bueno Nuestro primer oro Ok Creo que Vamos con las Elementales Me parece Me parece que Me parece que el juego Se comió una De Miss Fortune Pero Ahorita Checamos que no salió Porque Se cerró el juego Y entonces Vamos Plata Uy Muy buena Variante No 25 Fragments Muy rápido Todos Bueno aquí estoy buscando al líder Y una copia De De Miku Pero creo que No Fíjame Aquí pues a Megasonic Vamos Plata Oh Muy buena No No Puede ser Vamos Sí Ay Llora Gente pícara Diamantes Y creo que Como 6 Platas Creo que Primero esta Vamos Plata Ah Glamour es buena Ok Y ahora Con Bueno En esta Siempre salía Platas Así que No me pego Cáenle Oh Muy buena Muy buena Ok Creo que Abrimos 5 Y 5 De Tirón Y No Big Bugs Y Furia muy buena Vamos No Vamos 4 con esta Olvídenlo Y la última He visto esta variante En exótico Se ve muy, muy, muy bonita Bueno, a ver, déjalo No Bueno Ok, bueno Ya las tengo, pero No, creo que No, sí, sí Ok, vamos con las Las de plata Bueno, estas Abrimos una así Y las 4 Oh, muy buena De hecho esta ya casi la tengo a Con prestigio al 100 Bueno Y Me parece que Nos va a dar para un diamante Ok Ok Abrimos la de oro No No Bueno Ok Me parece que faltaban 4 Porque teníamos Bueno, te que se bugeó Así que vamos a abrir 4 de estas Vamos con la de oro Pero Pero Si Jamengo Lo que dije No No Uh Bueno A ver Comparamos Otra Vale Vamos, al menos un exótico Vamos, no Vamos, no Vamos, última Vamos, vamos No, olvidenlo 50 y De regalo creo que nos dieron esto Vamos, vamos Busco a Serpiente A la variante de Monster O ¿Quién más? Sucubo, laberante de Monster O Serpiente Vamos Vamos, vamos, vamos No No, que mala suerte No No, es que ya la tengo Ok A ver, vamos a ver No 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 Tres Nuevos Tres diamantes Dos, cuatro, seis oros Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Aquí de platas Ok Tengo un serio problema con neuromante Bueno, furia ardilla ya la tenía Bueno, pues muchas gracias por ver el video Bueno, acabo de regresar el canal Y ya no somos 50, ya somos 100 personas Y que pues esta misma semana creo que estaré subiendo el especial de 100 Reliquias Y bueno, pues muchas gracias por ver el video Y me despido y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!